Sean ustedes bienvenidos para esta inauguración del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Un recibimiento sin igual para la jornada de puertas abiertas que el MUNCIT, el primer Museo Nacional de Galicia, ha ofrecido a sus visitantes. Muchos no han querido perderse este acontecimiento porque hasta junio no volverá a abrir para el público. Hoy es el Día de la Ciencia y tenemos que aprovechar este día visitando el Museo de la Ciencia. La idea la tuvo mi marido que se enteró de que esto se inauguraba porque habían estado ayer los príncipes aquí y entonces hemos decidido traer a los niños. Llevaba ya tiempo sabiendo que estaba el museo aquí y de vez en cuando cuando pasaba preguntaba al guardia de seguridad que estaba, que cuando se inauguraba y todo eso. La primera impresión no ha defraudado a sus visitantes. Bueno, lo que he visto pues me ha gustado todo. Hay algunas cosas que resultan muy interesantes y que hacía tiempo que ya no se veían desde hace tiempo. Lo que estuvimos viendo en las máquinas nos encantó desde luego y ahora pues seguimos viendo todo esto y muy bien. Muchos incluso han alabado que un museo de estas características haya recaído en Galicia. Todo lo que venga, bienvenido. Porque además está en un lugar, en un marco incomparable como es la playa de Reazol, el paseo marítimo. Yo pienso que es un lugar precioso para ubicar un museo así. Pues me parece estupendo porque además completa mucho todos los museos que hay de ciencias. Está muy bien. Éxito rotundo el de su primer día abierto al público hasta el MUNCIT se acercaron miles de personas. Gracias. 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 Gracias.